Le agradecemos a Mauricio Vázquez que se comunique y le mandó saludos a Luis Felipe Pérez y se los alcancé a dar antes de que se fuera Mauricio. Muchas gracias Juan Antonio Rodríguez. Se ríe, no sé de qué, espero que no den... Bueno, que se ría de nosotros también, no pasa nada. Gracias por comunicarse a través de Facebook en la transmisión que tenemos ahí. Vamos a temas de política internacional en el Trotamundos Político con Fabricio Lorusso, académico, periodista, observador de la escena internacional. Y hoy con un gran tema porque se está viendo la crisis en Medio Oriente y específicamente en Siria como un nuevo riesgo para la paz mundial, pero de forma global, Fabricio. Sí, bueno, gracias, buenas tardes. Y se ha caricaturizado bastante lo que ha pasado en Siria la última semana, que aquí, bueno, tenemos nuestro espacio de... Casi cada semana nos toca el tema. Tú lo has estado mencionando mucho. Y me he metido más a raíz de lo que pasa, pero también del programa. Efectivamente sobre el tema de Siria y allá con fuentes desde Italia, desde Europa, desde Siria mismo. Ahora, pues, ¿qué hubo? Pasó que el viernes Estados Unidos, pero en alianza con Gran Bretaña y Francia, atacaron, bombardearon con aviones, con casas. Una represalia se manejó como una... Sí, tres instalaciones. En el origen estaba un ataque a la población civil del gobierno sirio, ¿no? Sí, fue pensado como una represalia contra los ataques con armas químicas, supuestos ataques. No está demostrado científicamente todavía, pero hay muchos indicios de eso. Y de armas químicas del dictador Assad, Bashar al-Assad en Siria, en contra de la población de la periferia de Damasco, que, recordemos, pues lleva bajo ataque y, digamos así, asediada ahí meses y meses. Y tenemos más de 1.700 muertos en el área. Disidentes del régimen. Provocados por Assad, sin armas químicas. Es decir, si queremos ver realmente lo que está haciendo, pues si ha bombardeado, si ha atacado, si está evacuando la zona, que es Guta Oriental, pero sin armas químicas hasta la fecha. Ahora hay que ver si el ataque que Siria hizo, bueno, el gobierno de Damasco hizo la semana pasada, fue realmente con armas químicas o no. Pero el desastre está ahí de todos modos. Es importante mencionar el contexto de la descomposición general del país. O sea, un Estado que ya entró en crisis porque hay un levantamiento de una parte de la población que desconoce a lo que ha sido una dictadura, además una dictadura hereditaria, y una quiebra de diversos grupos con origen étnico distinto y cuestiones religiosas también de por medio. Sí, hay que recordar el origen de eso el 15 de marzo del 2011, en el ámbito de las primaveras árabas, de muchos movimientos sociales en el mundo. También está el 15M de Madrid, estaba Occupy Wall Street ya al año siguiente, pero pues primaveras árabes, pues hay una insurrección de alguna manera genuina. También hay partes del ejército, también hay otros grupos que se suman a la insurrección con el tiempo, pero porque fue reprimida con la violencia, también por el gobierno de Assad en 2011. Eso fue la chispa. Sí, sí, sí. O sea, luego en cada país hubo dinámicas distintas, pero lo que pasó en Siria desató una guerra que se volvió una guerra global dentro de un territorio en que participan Israel de un lado, Estados Unidos, Gran Bretaña y Francia, también del mismo lado, podríamos decir así. Pero por otro lado está el gobierno de Assad, los rebeldes al gobierno de Assad, incluyendo grupos radicales islamistas. Y algunos confrontados entre sí. Está Irán, participaron indirectamente también Arabia Saudita, Qatar, el Estado Islámico que fue poderoso hasta hace poco y todavía tiene grupos, Turquía en el norte, con alianzas variables. Entonces es muy complicado solamente juzgar el bombardeo del otro día. Claro, es un ataque a la soberanía de Siria, pero pues ahí los ataques a la soberanía de Siria ya prácticamente no existe eso. Es decir, no existe propiamente Siria como tal, como se concebía antes. Entonces esto digamos que fue lo menos, aunque sí para mí es condenable, se puede condenar, pero es uno de los tantos episodios que tenemos aquí cada semana y con los kurdos y Turquía del norte, que es prácticamente un genocidio. Y por ejemplo, Estados Unidos no ha logrado frenar eso, no obstante que es aliado tanto de Turquía como de los kurdos. Básicamente sí, en el norte ahora hay una fuerza de interposición que ya estaba ahí, que probablemente va a proteger un rato más la parte oriental de los kurdos, por ejemplo. El papel de Rusia, Fabricio. El papel de Rusia ahí está, es prácticamente Trump. Es el que sostén de Assad. Trump, ni Gran Bretaña ni Francia, ahora con este nuevo eje, Macron, Trump, Francia, Estados Unidos, pueden ya cambiar el curso de la guerra, que básicamente está ganada principalmente por Rusia, más que por Assad. Assad de Siria es un aliado de Rusia y de Irán. Lo que hace Estados Unidos es enviar señales de que todavía, según ellos, hay límites. El límite no es matar a 1.200 personas como hizo Assad ahora en los últimos meses. El límite es un presunto uso de armas químicas. Es decir, también Macron habría prometido que si se usan armas químicas, entonces atacan. Pero Assad lo hace porque sabe que la represalia no va a ser tan grave. Él genera consenso de alguna manera y muestra su fuerza frente a Occidente, lo cual le gusta a Rusia y a Irán. Irán y Rusia tienen bases en todo el territorio sirio. Esas bases no han sido tocadas. Está lejos de Trump querer atacar a personal ruso, personal de Irán. Ahí, en cambio, lo ha hecho Israel contra Irán. No se mete con Rusia. Entonces, ahí hay geometrías variables. Está peor que la crisis de los Balcanes, de los novenos. Se balcanizó totalmente Siria. Luego se ven mensajes. Pues no es cierto que antes Siria era un entorno un poco más laico, quizás, que otros países en este sentido. Pero no era un entorno democrático para nada. Es una dinastía del papá de Assad en el 2000... Como Irak. En el 2001 llega Assad y sigue por 10 años y todavía sigue en el gobierno, casi 20 años de gobierno. Entonces, él quiere mostrar su superioridad y que ganó la guerra, incluso utilizando posiblemente armas químicas. Ahora, está ahí. Hoy entró en esa ciudad donde potencialmente se usarán armas químicas. Que entró la OPAC, que es la Organización de la Prohibición de las Armas Químicas, para checar. Ya con anterioridad se ha visto que sí se usaron armas químicas en Siria. Eso es un hecho. O sea, en toda la guerra se usaron. Pero como tú dices, hay una masacre previa a que se usen o no se usen las armas químicas. Sí, hay una masacre previa y en parte no se sabe quién detonó las armas químicas. O sea, se presume que sea el régimen de Assad, se presume que se están atacando posiciones en donde se producen, pero no se sabe. Podrían haber sido hasta grupos rebeldes o grupos yihadistas. Aparentemente el ataque norteamericano, inglés y francés fue sobre fábricas de armas químicas. Sí, sobre tres instalaciones estratégicas de fábricas según... ¿Qué puede ser un riesgo? Porque ya se explotaron una fábrica de estas y también genera un problema terrible. Son señales, son señales que envían un poco más amplio. Justamente hace un año, estábamos aquí comentando, 7 de abril de 2017, también hubo un ataque parecido de Trump en respuesta a las armas químicas supuestamente utilizadas por Bashar al-Assad y casi igualito. Aquí fue Francia y Gran Bretaña también para respaldar sus políticas. ¿Tú no eres de los que piensas que hay un escalamiento, que aumenta la tensión, que esto puede llevar a otros escenarios de conflicto? ¿Sientes que es un episodio más en ires y venires de un juez que es internacional? Sí, todavía yo creo que es así, aunque donde sí genera más conflicto es con Rusia. ¿Necesitaba Trump el ataque por temas de popularidad interna? Dos cosas que no están relacionadas. Una, no ha participado en un encuentro en que hay un total desinterés de Estados Unidos en Lima para la cumbre de las Américas. Utilizó como excusa lo de Siria. Si vamos a atacar Siria, pues aquí en Lima no voy a participar. Mandó al suegro, mandó a otros, pero de menor tamaño político que el presidente. Fue su hija, Ivanka. O sea, a la cumbre de Lima hay un desinterés, pero tampoco es por Siria. Yo creo que se queda en Estados Unidos porque ahí hay dos escándalos abiertos. El Russiagate con Robert Mueller, el fiscal que ya está llegando cada vez más cercano a la verdad y está en riesgo de ser despedido. Esa sería una medida totalmente venezolana, fíjate, ¿no? Como ellos se pueden volcar el discurso. O sea, despido al procurador general porque me está atacando. Bueno, ya Trump ha dicho, ya ha anunciado, se ve cercano a la despedida de Robert Mueller en ese sentido. O sea, en ese sentido ya algo antidemocrático tal vez o personal. Y por otro lado, escándalo de las actrices porno, en especial una porque entraron la Fiscalía de Nueva York que entró a investigar el abogado de Trump que en 2016 habría posiblemente pagado a una actriz porno para comprar su silencio de que tuvo una relación con Trump. 130 mil dólares le dieron. Ahorita ahí está saliendo, en realidad no se cosió la boca, más bien está saliendo. Entonces que investigan también eso. Entonces son dos frentes. Frente a la Berlusconi, diría yo, a la italiana. Es decir, el frente de escándalos personales, este de prostitución o bien de cerrar la boca con dinero, etc. Entonces escándalo ético y... ¿Te explica por qué de repente la esposa no lo toma de la mano o le hace gestos? Pues igual, igual se ve un escenario parecido al de Berlusconi que también se le comprobó que tenía sus festines, sus situaciones y... Y que derribó el gobierno, ¿no? Sí, sí, sí. Eso es más, a lo mejor no es bastante como para hacer el impeachment, pero sí desprestigia un gobierno que luego en seis meses va a tener elecciones. ¿Y ha perdido base en ese electorado conservador? Pues que debe ver mal esos escándalos o no. Habría que ver, pero parece que se la jugó bastante bien con su fake news, con su campaña mediática, con el Twitter, etc. Por lo que he podido leer, no he visto exactamente encuestas o sondeos, vamos a ver ahora en el próximo turno electoral. Pero parece que a pesar de todo y a pesar de que se está afectando con la reforma fiscal, con lo de los aranceles de la guerra comercial hacia China, incluso cierta clase popular, digamos así, inmigrante o segunda generación, también ve cómo se están afectando derechos del DACA, de los jóvenes, de los dreamers, etc. O sea, está afectando partes del electorado y también ese sector obrero, etc. Aún así, parece que el núcleo duro lo respalda, ¿no? Hoy vamos rápidamente a revisar el tema de la cumbre de Lima, la cumbre latinoamericana, porque pasa otra situación. O sea, van a hablar sobre el tema de la corrupción, gobiernos que están señalados de corrupción. ¿Qué pueden decir? Es que estamos justamente en Perú. Bueno, ahí hay que decir que sí, bueno, ahí fue un juego político entre los fujimoristas, los dos hijos, ¿no? Keiko y el hijo de Fujimori, que ya logró su libertad, al menos por ahora, estaba en presión de por vida. Porque Jiménez de lesa humanidad también, ¿no? Incluso ahí se podría recurrir a cortes internacionales para que vuelva la presión. Pero, pues ahí con un juego político para salvar al padre, pues Keiko logró finalmente poner en jaque a Kruzinski, al presidente de Perú. Y en un segundo turno de esa misma debacle, de ese mismo problema, pues del destape de la corrupción con Odebrecht, igual lograron destituirlo, ¿no? Entonces ahora está el vicepresidente. Y Perú es la sede de países que supuestamente luchan en contra de la corrupción. Está IMACRI haciendo llamados en contra de Venezuela. Y son gobiernos que ya empiezan cojos. Está Temer, incluso, pronunciándose contra la corrupción. Temer de Brasil, que solo lo salvó el fuero del presidente, pero tiene acusaciones muy claras. Está metido también en su partido. Donde México ni siquiera ha entrado a investigar. Sí, ni siquiera aquí se abrió carpeta, por ejemplo. En Brasil sí la hay, pero pues ahí lo protegen porque dieron básicamente un golpe de Estado y tienen parlamento que vota en favor de ellos. O sea, sí está. Es una cumbre que nació, fíjate, en 2004, 2005 con Bush para crear el ALCA, el Área de Libre Comercio de las Américas. Una cosa que hoy Trump aborrece, es decir, ni quiere libre comercio con el sur. Por eso no va. Entonces, yo digo que no tiene razón de ser, pero pues es una cumbre que se mantiene y que excluyó directamente a Venezuela, por ejemplo. Y el problema ahora de Trump son todavía los mismos. Migración, cuando está el tema, si hay urgencias. Narcotráfico, cuando hay urgencia. Cuba y Venezuela todavía, pero con momentos no oleadas, de altibajos también. Entonces, ahí el chiste era ir para ellos y dar un respaldo a ese bloque antivenezuelano, que también es el bloque de Lima. Muchos presidentes ya en su último tramo, como es el caso de Peña también, que le quita mucha fuerza a la cumbre. Los presidentes que están por acabar su mandato. Ya van saliendo. También no se sabe si van a alcanzar a terminar la negociación. Parece que en mayo del TLC. Iban a hablar, de hecho, Peña, en un intento también de dar una señal, iba a reunirse con el mandatario de Canadá y con el secretario de Exterior de México, Canadá y Estados Unidos. Tampoco hubo esa reunión para hablar del TLC en un nivel ya no de negociadores, sino presidencial o de plenipotenciales, de ministros. Y Trump se desinteresa de América Latina en donde China silenciosamente ya es el primer socio comercial de Brasil, del mismo Perú y de Chile. Y es el promotor ahora de la globalización y del libre comercio en el mundo, el libre cambio. Y entonces Trump en ese desinterés está dando apertura a otros países que van a liderar el proceso en América Latina en ese sentido. Político también. Y rápidamente te comentaré, esto ocurre también con un drama periodístico. Tres reporteros ecuatorianos desaparecidos en la frontera con Colombia. Con Colombia. Y creo que aparecen muertos ya. ¿Se tiene confirmado esto? No he visto si han confirmado, si he leído de los tres, hubo marchas. ¿Hubo pronunciamiento de la Congra o no hubo? ¿O lo ignoraron olímpicamente? Por lo que he visto no, eh. No he visto algo que se expresaran sobre eso, ni en las notas por lo menos que reportan. No sé en el país hay algo, pero sí. Pero pues hay situaciones en que México es puntero, desgraciadamente en eso, pero también Brasil y Colombia, sin duda. Entre, pues, Ecuador, pero entre defensores. Pero creo que en Ecuador es un hecho inédito, no ha pasado. Sí, Ecuador. Había mucha consternación. Hubo mucha riña con la prensa, pero en términos del gobierno de Correa, de la prensa, luego el caso Assange, como también para respaldar otra libertad de prensa y de expresión. Ahí hubo cierta ambigüedad, pero pues no, no se le atribuye en este caso a eso, ¿no? Más bien. Bueno. Está bien. Muchos temas, sin duda. Pero, bueno, tocamos los principales. Ojalá se esclarezca y tengamos la próxima semana algún dato más. Sí, no, sé que no venías tampoco con el tema este, yo lo quise mencionar, porque pues no dejaba estar esto vigente al mismo tiempo que ocurrió la cumbre latinoamericana. Muchas gracias. Gracias a ti. Nos vemos acá el próximo martes. Hasta el martes. Entonces, ¿la gente debe estar tranquila con Siria todavía? Con Siria, pues tranquila. Hubo un exceso de... Tranquila, ¿no? Pero habría que tener... Los medios de comunicación trataron el tema así con una gran espectacularidad, ataque a Estados Unidos, etc. Trump se encargó de hacerlo. Sí, sí, no, hay que más bien ahí ver todos los intereses en juego, todas las potencias que están... Y esta fue una operación mucho de marketing político de Trump, ¿no? Sí, sí, sí. Un ataque que en otros conocidos puede haber sido subrepticio. De hecho, lo hizo en fin de semana, también se especula, porque para dominar las noticias del fin de semana, que luego van a la baja de alguna manera, pero pues con eso ya tienen, ¿no? Y lo hace también por cuestiones internas, pero la preocupación realmente es todos los varios, pequeños y grandes genocidios que han ocurrido en siete años, ¿no? También de potencias occidentales, pero realmente de todas, todas las que están... Muy bien, Fabricio. Pues muchas gracias. Gracias a ti. Regresamos con Dios Salud en un momento. ¡Gracias! ¡Gracias!